Es más, voy a aprovechar pa' decirte mis defectos Si estoy en otro lado, me dirás que en ti no pienso Te burlarás de fotos bien obligadas de mensos Dicen que soy de otra parte, dicen que no soy Tengo la pena, tengo la sed, tu me cajita en cada hermícola No me llevo con la gente y menos con luz Tu madre me llena porque no acaban mis estudios Tal vez saldemos en camión, tal vez en eco Si me besas allá tú porque tengo los dientes sueños Tu belleza, así de fácil, eres un arte Y a pesar de no ser, que hoy me atrevo a conquistarte No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás contigo Que te aguantará y que te dirá Que toda la vida voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás contigo No, no pasará, nunca llorarás Toda mi vida voy a estar contigo Cuidado, todo lo que a mí le cuentan me creo Tal vez no te guste mi vida, pero este es mi empleo Te lo juro que quiero estar contigo, eres mi deseo Pero pa' que hacerme la emoción si saben que estoy No me peino, escondo mi desastre con las gorras Me preguntarás que si le hice canción a otras morras Te voy a hacer un pancho si es que del Facebook me borras Y a menudo veré como a las viejas les dices Soy el hombre más difícil, caray, como le hiciste Ni de chiste creerás que soy el más celoso que existe Más porque eres hermosa, no te conozco enfadosa Y una vez te aviso que yo me enojo por cualquier Pobrecita, si veo que algún amigo te da un abrazo ¿Me das cuenta cómo soy? Excelente es el primer Si me dices que no te interesa, me doy un palazo Porque cuando veo tus notas, diga que se relaxo No, no pasará, nunca llorarás Tú no vas a sufrir si estás conmigo ¿Quién no pasará? Y quién te dirá, que toda la vida va a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás, tú no vas a sentir si estás contigo No, no pasará, nunca llorarás, toda mi vida voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás, tú no vas a sentir si estás contigo ¿Quién no pasará? Y quién te dirá, que toda la vida va a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás, tú no vas a sufrir que estás contigo No, no pasará, nunca llorarás, toda mi vida voy a estar contigo No, no pasará, nunca llorarás, nunca llorarás Nunca llorarás, nunca llorarás, nunca llorarás